Danza Kuduro Welcome to the remix D1 Insuperable Let's go La mano arriba Sin tu corazón Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Sin tu corazón Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Cintura sola Danza Kuduro Vamos a danzar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Media vuelta, danza tu duro No me canse ahora, que el dolor empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así, peligro mucho, cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene el tigre a perder agua Tu duro, morena, conmigo te espera De lado a lado, de lado a lado Con un tigre, con una mano arriba Cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu sobra empieza, mueve la cabeza Y sacude duro, con una mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza tu duro No me canse ahora 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 Ella conoce una danza que yo no conozco Pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena Por la playa serena Haría todo para conquistarla Que se olvide lo que en la mami Deja el estrés Que donde bailan uno puede bailar Tres, hasta diez Que tu crees Bailemos tu duro Al derecho al bebé Rápido, lento Suave, también duro Bailemos tu duro Tú y yo en lo oscuro Y dice lento, lento Rápido, seguro Bailemos tu duro Tú y yo en lo oscuro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza tu duro No me canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza tu duro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Quiero ver este futuro Balanza que es una locura Morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura Oi, oi, oi Seja morena Loira, viva a lançar Cultura Yo lo voy Jo, oi, oi A lo spainag Grund La mano arriba Si fuera sola Da media vuelta Danza tu duro No me canse ahora No me canse ahora Que tu duele Global West B Viva Subdítane